Noticias de último minuto. Acaban de arribar a territorio de los Estados Unidos nadando este grupo de seis balseros cubanos. Fueron observados llegando a la costa del condado Miami-Dade este domingo. Las autoridades, esta foto de la patrulla fronteriza dice que seis migrantes cubanos llegaron hasta la zona, hasta la playa de Golden Beach este tarde, este domingo en la mañana y primeras horas de la tarde. La patrulla fronteriza respondió y observó al grupo de migrantes quienes, según oficiales, habían nadado hasta la costa, hasta la playa, después de que su bote naufragó no muy lejos de la orilla. Ningún herido fue reportado. Primera imagen de este grupo de balseros cubanos, de este grupo de migrantes cubanos que habría nadado hasta la orilla, hasta llegar a la costa del condado Miami-Dade. Repito, es muy poca la información que se tiene en este momento. Es muy poca la información que es con la cual se cuenta, pero es parte de lo que está trascendiendo en este minuto. Seis migrantes cubanos. Llegaron hasta la costa de Miami-Dade a Nado. Después de que su bote naufragó, aquí está esta imagen compartida por la patrulla fronteriza en un éxodo que no se detiene, un éxodo de migrantes cubanos que continúa. Hay que recordar, siempre se los digo, estamos en momentos donde hay cifra récord de migrantes cubanos llegando vía marítima o intentando llegar. En las últimas horas se conoció que la Guardia Costera repatrió a 43 cubanos este sábado. Según la información, venían en estas embarcaciones y fueron repatriados. Les voy a colocar las imágenes en tan solo unos segundos, pero primero seis migrantes cubanos llegaron nadando hasta una playa aquí del condado Miami-Dade después de que su bote naufragó no muy lejos de la costa. Sus identidades en este minuto se desconocen. Estamos al pendiente de todo lo que pueda pasar. Muchos me van a preguntar, bueno, Daniel, ¿cuál va a ser el proceso que ellos van a tener en este momento? El proceso de ellos en este momento es el siguiente. Ellos van a tener que demostrar un miedo creíble y van a tener la oportunidad de un juicio aquí en los Estados Unidos, un juicio de asilo. Es el único camino que les queda a ellos para la legalización. ¿Qué sucede con el balsero que es interceptado en alta mar? Por ejemplo, este grupo que en las últimas horas las autoridades norteamericanas aseguraron fueron devueltos a Cuba. Pues bueno, esto que ustedes están viendo, esta imagen corresponde a uno de los grupos que fueron repatriados a Cuba el sábado, siguiendo cuatro operaciones en los callos de la Florida. En total, en lo que va de año fiscal, 1952 cubanos han sido interceptados en alta mar. El 99 por ciento, no, 29.9 por ciento han sido devueltos a Cuba. Es la cifra más alta desde el año fiscal 2017. Otra imagen de otro grupo que fue también interceptado. Miren aquí, en su mayoría gente joven, hombres que viajan en embarcaciones bastante rudimentarias enfrentándose a los callos. Las autoridades norteamericanas siguen diciendo de que están incrementando el patrullaje en la zona del estrecho de la Florida, que estas aguas son peligrosas, que no se lance a un viaje donde usted puede y donde usted se está arriesgando a perder su vida, que es impredecible, que es peligroso. Sin embargo, los cubanos lo siguen haciendo con tal de cómo este grupo llegara aquí a los Estados Unidos y poder luchar. Su caso de asilo político poder estar dentro de los Estados Unidos. Imagen de último minuto, grupo de seis migrantes cubanos llegaron hasta la costa de Miami-Dade a Nado después de que su embarcación pues fuera víctima de un naufragio. Aquí están también las imágenes de la Guardia Costera de dos de los cuatro grupos que fueron interceptados en alta mar. Y bueno, aquí quería compartir con ustedes esta imagen y esta noticia. Reitero, de último minuto este grupo de seis balceros cubanos que llegaron en las últimas horas al sur de la Florida, específicamente a la playa Golden Beach y se entregaron a las autoridades. El procedimiento para el que es interceptado en la mayoría de los casos va a terminar siendo devuelto a Cuba. Cuando usted llega al territorio de los Estados Unidos ya es otro procedimiento. Usted tiene derecho a y por lo general va a ir a un centro de detención. Ahí le hacen la entrevista de miedo creíble, entienden o no que tiene miedo creíble. Usted va a ser liberado a esperar su caso de asilo. Es lo único que les queda el camino que les queda al balsero que llega al territorio de los Estados Unidos. Dulce, qué bueno que a partir de hoy a las 12.01 se acabó el tema 42. No, Dulce, estás equivocada. Sigue el tema 42. Reiner, tengo un social security de cuando entré a Estados Unidos hace 10 años. Me regresé a México a los cuatro meses para estar con mi hija, que puedo intentarlo de nuevo. Nadie te va a decir que lo intentes ilegal nuevamente. Aquí no se promociona la inmigración ilegal. ¿Qué pasa con el visado de tránsito de la República Dominicana? Que en estos momentos no se sabe si está vigente o no este visado de tránsito. Hay opiniones e informaciones contradictorias. Hola, si entré con un parón de 15 días, tengo que hacer la app de asilo. Saludos. Bueno, te sugiero que vea un abogado y el abogado te diga. Hola, Daniel, un saludo de Chile. Resido en Chile, soy casada. Kevin, como cubano, si tomamos la decisión de viajar, yo podría obtener los mismos beneficios de él por estar casado. Te sugiero que si lo hacen, consulten a un abogado. Hola, Daniel, ¿sabes si por la frontera de Canadá con UCE están dejando entrar a cubanos? Desconozco la mayoría de los cubanos que lo intentan por ahí son devueltos a territorio canadiense. ¿Qué significa el fin del título 42 para los cubanos? Bueno, hay que esperar que se acabe. Hasta el momento no se ha acabado. Hola, Daniel, ¿las nuevas leyes de Biden no favorecen a los ciudadanos españoles cubanos con esta denegado? No, no tiene nada que ver. Daniel, ¿sabes si están mirando cubanos de piedras negras? Hasta donde conozco, no. Hola, Daniel, el día 18 de junio la corte dice algo sobre el I-220A. Gracias, desconozco. Hola, lo que terminó fue el acuerdo de devolver a cubanos a México desde USA, no el fin del título 42. Gracias, así es. Son dos cosas totalmente distintas y a lo mejor se anuncia que se va a extender estos acuerdos teniendo... Porque acuérdense que estos acuerdos estaban ligados íntimamente a que el gobierno de Biden iba a eliminar el título 42. Ellos creían que mañana iban a eliminar el título 42. Aunque es decirle, no te vistas, que no vas, pues el cuartico sigue igualito. Bravo, Daniel, los felicito. Dios tenga misericordia. Rosa América en Yuma, Arizona, recibieron a los hombres y enviaron a las mujeres un total de 42 para San Isidro, California. Les retiraron todo, se los votaron y a los cinco días los volvieron a Tijuana. Eso es inhumano. Dice Rosa. Feliz domingo, Emilias. Feliz a ti también. Alejandro Álvarez. Daniel, ¿podrías aclararme lo del título 42 entre tarde a tu directa? Gracias. Te sugiero que esperes que acabe y vas a ver completa la directa. Buenas tardes, Daniel. Un saludo. Muy buen programa. Gracias a ti. Hola, Daniel. ¿Los dominicanos pueden pedir asilo igual que los latinos? Bueno, los dominicanos son latinos. Claro que pueden pedir asilo y el asilo no es solo si tú eres latino o no. El asilo es un derecho que tiene todo inmigrante que llegue a las fronteras de los Estados Unidos. Doctor Maresma, buen domingo. Daniel, ¿ser médico cubano exiliado al entregarse en frontera y en su posterior proceso de legalización tendría alguna ventaja? Bueno, ser médico cubano te daría una ventaja de ser un grupo en específico, pero tienes que demostrar cómo puedes sufrir la persecución y dónde has estado todo este tiempo. Arelis, si estoy siendo acusado por el régimen, ¿puedo acceder al asilo? El asilo, repito, es un derecho que tiene todo inmigrante que llegue a la frontera de los Estados Unidos. Gracias.